Vamos precisamente hasta ese punto, ahí te encuentras tú, Arturo de la Sancha, reportero de NMAS, en esta zona afectada por las inundaciones, ya lo decíamos ahí en Chalco. Me gustaría preguntarte, Arturo, varios días del agua, ¿cómo huele esa zona? Ya lo decíamos, personas que han perdido sus muebles, escuchamos a la señora que perdió el vestido de 15 años de su hija, te escuchamos adelante. Muchas gracias, Said y Florencia. Pues te comento, Said, que el olor es bastante fuerte, algunos vecinos los hemos visto usar cubrebocas para evitar un poco este olor y te comento también que hace unos momentos se acaban de retirar ya las máquinas Vactor que hacían tareas de limpieza en esta zona. Justamente estamos en la calle Mexicas, una de las 12 afectadas y podemos observar cómo a pesar de las labores de limpieza que hicieron estas máquinas que también realizaron vecinos con palas, con escobas, unos utilizaron sus cubetas, pues siguen todavía con grandes cantidades de agua. Ya son muy pocos los vecinos que están en las calles realizando estas labores ya prácticamente se están preparando, están saliendo por garrafones, por alimentos que les hacen falta para pasar la noche y otros están ya saliendo para pasar la noche en otro lado, ya que las afectaciones dentro de su vivienda les impiden poder dormir ahí, perdieron sillones, perdieron los colchones. Sigue la atención de los bomberos de Chalco, que es quien está facilitando estas lanchas por las que están saliendo los vecinos. Los vecinos deciden salir con botas. Todavía también sigue presencia de las autoridades del ejército que está garantizando la seguridad. También sigue el DIF con la atención médica. Entonces esta es la situación que tenemos acá. Florencia y Zahid después de seis días, calles inundadas, los vecinos ya prácticamente unos están saliendo y otros están pidiendo garrafones para ya pasar la noche. Arturo, muchísimas gracias. Vemos estas imágenes en vivo aéreas. Afortunadamente no está lloviendo esta tarde noche de jueves. Gracias Arturo de la Sancha, en vivo desde Chalco, ahí en el Estado de México. Gracias Arturo de la Sancha, en vivo desde Chalco.